Yo creo no ser políticamente correcto. Nunca me digo decir lo que me conviene, digo lo que me sale. Y a veces eso me trae problemas. Es el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos. Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Comer es mejor que pasar hambre, pero comer no es alimentarse. Chicos con capacidades diferentes, por esos chicos que no entienden la dimensión del problema sanitario. Y después tratar de contagiar a ti y de contagiar, de vacunar a todos. Por favor, vayan y contagien. El sistema sanitario también se ha relajado. Tenemos descendientes que se convirtieron en argentinos. En la letra chica del contrato de nuestra candidatura no estaba que iba a haber una pandemia. Y nos tuvimos que hacer cargo de la pandemia. Y a veces eso me trae problemas.